Hacer contrabando. La herencia de María Teresa Campos fue completamente confiscada. La vida de María Teresa Campos, una de las figuras más influyentes de la televisión española, estuvo llena de luces y sombras. A pesar de sus éxitos en la pantalla, los últimos años de su vida estuvieron marcados por una sorprendente inestabilidad financiera que sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, intentaron ocultar a toda costa. Gustavo Guillermo a punto de contar cómo fue el capítulo final de la vida de María Teresa Campos. Uno de los secretos mejor guardados durante años fue la deuda que la periodista habría acumulado con su entonces pareja, Edmundo Arroset. Aunque el humorista argentino sostuvo en varias ocasiones que la presentadora nunca le devolvió el dinero, las hijas de María Teresa Campos parecen desechar esta historia. El misterio en torno a esta deuda ha dejado a muchos intrigados sobre la verdadera naturaleza de la relación financiera entre María Teresa Campos y Edmundo Arroset. Se habla de una cifra que supera los 50.000 de euros, una suma considerable que se dice que la comunicadora nunca pagó. El tema cobra relevancia no sólo por su aspecto económico, sino también por su impacto emocional en María Teresa Campos. Se especula con que esta deuda podría haber influido en su deseo de cerrar las puertas de su corazón después de su separación de Edmundo Arroset. La inestabilidad financiera de María Teresa Campos se volvió evidente cuando tuvo que vender su mansión y mudarse a un piso en una urbanización menos exclusiva. Esto sorprendió a muchos, considerando su larga y exitosa carrera en la televisión. Sin embargo, sus hijas parecían estar decididas a proteger su imagen pública, negando la existencia de esta deuda a pesar de que una amiga cercana del comediante lo reveló.